Cuando este programa sale al aire ya están desde las 7 y media, desde las 19.30, discutiendo el asunto de la ley, que lamentablemente no puede arreglarse de mejor manera. Han perdido todos los intentos de hacerlo. Esta semana los titulares chapareños y evistas habilitaron a sus suplentes y la semana que viene van a sesionarlos de la línea más radical. Las únicas opciones posibles son aprobar o rechazar. Ahora, supongo que además van a tener que aprobar, es parte del juego político. Vamos con el gobernador Luis Fernando Camacho. Por la preocupación en la que vamos constantemente en estos días de paro y que obviamente hay una afectación al bolsillo de nuestra gente. En ese sentido, para minorar esa presión, hemos hecho las gestiones con la Cooperativa Rural de Electrificación CREE y con Zahuapac, para que le den el plazo a la gente de un mes más adicional al que normalmente se está dando para el corte. Eso es para buscar que no tengan la presión en el tiempo normal y tengan ese mes adicional los cruceños que viven en esta hermosa tierra y los bolivianos que viven en esta hermosa tierra, que la tranquilidad de que tienen esa posibilidad, las cooperativas, nuestra cooperativa, están apoyando. No estuvieron en ningún momento, ni la pensaron para decirme, estamos con su pueblo, con nuestro pueblo y lo vamos a hacer. Bueno, podemos repetir la información que estamos viviendo para unirte el horror, gobernador, gobernador. Con los presidentes cívicos para tomarnos las determinaciones. Así es, el día de hoy nos hicimos presentes en el Comité Pro Santa Cruz. Yo había solicitado la reunión, creo que el análisis que debemos hacer respecto a lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz es de importancia grandísima e inmediata para poder darle también la información a la gente y ver cuál va a ser la posición y también cuáles son las medidas que vamos a asumir respecto a lo que está sucediendo. Nuestros parlamentarios están en la Cámara de Diputados, están, duermen ahí para que el MAS no haga ninguna jugada de querer hacer una sesión a la tarde, horas de la noche, agradecerle a nuestros parlamentarios, pero también hay que serle sincero a la ciudadanía, hay que decirle, yo lo mencioné desde el primer día y también hace dos días, cuando anunciamos la fecha del censo, les dije, yo no confío en el movimiento del socialismo y tenemos que estar atentos porque ahora, una vez más, lo han empantanado porque no quieren los escaños, no quieren los escaños que son los que corresponden y que son los efectos, obviamente, inmediatos de lo que significa el censo, también en lo que son, todo lo que son los recursos que se deben repartir, pero lamentablemente el masismo se ha plantado en esa situación y creo que no van a dar el brazo a torcer y es una nueva excusa que tiene el movimiento del socialismo para no aprobar la ley que venimos gestionando frente a esa situación, es que yo solicité la reunión con los del Comité Pro Santa Cruz y con el rector para sostenerla, lamentablemente el rector no pudo llegar, los vicepresidentes tampoco y bueno, las decisiones las tenemos que tomar entre todos y la posición tiene que ser tomada entre todos y obviamente, de ahí para adelante, la decisión que se tome respecto al paro cívico ya es una decisión del comité, pero si tenemos que sentarnos, Santa Cruz debe tener una posición como comité institucional y también tiene que decir las acciones que vamos a seguir. ¿Somos parlamentarios del MAS que están rechazando esta ley? El diputado Céspedes, por ejemplo, el senador Noza, que es un tema que se dice en su ley de Evo Morales. Claro, como les dije yo, al principio pusieron una excusa de la fecha, ya no tienen esa excusa del 2023 o 2024, ahora ya pusieron excusas respecto a lo que eran, perdón, al principio fueron las leyes, que eran cinco leyes y ahora hay una sola. De ahí dijeron que no se podía en esa fecha, que no iba a ser, perfecto, ya se ha dicho que puede hacerse el 2024 y nada. Como lo dije hace dos días, yo dudo en la palabra, en el compromiso del movimiento al socialismo y dudo mucho que esa ley salga, entonces creo que amerita esa reunión, por lo tanto estamos a la espera de que el comité cuando tenga la posibilidad y el tiempo y el rector también nos avise para que nos reunamos. ¿Quién era confirmada para la recuperación de fracasos y la autoridad también en Santa Cruz? Claro, a ver, hay una línea clara del movimiento al socialismo queriendo demostrar que aquí hay un fracaso y absolutamente no hay ningún fracaso. Estos 35 días de paro le han cambiado la vida y la historia a Bolivia de aquí en adelante. Hemos buscado el escenario con lo que se ha conseguido. Sin embargo, necesitamos la ley porque sin la ley nosotros no vamos a tener absolutamente ninguna garantía y esto es muestra de que no quieren respetar los compromisos asumidos o lo como lo dijeron en lo que respecta a las reuniones de los ministros que iba a darse todo. Si hay ese decreto y si hay el compromiso de repartir o de evaluar y repartir los escaños en función del resultado del censo, pues obviamente no lo hacen en la ley porque no lo van a cumplir. Este es un mensaje claro que tenemos que tener nosotros los cruceños de que ahora no quieren la ley y que el día que toque también hacer el censo no lo van a querer hacer. Esa es la muestra que están dando en el parlamento porque obviamente la ley obviamente la ley es la que va a garantizarnos de que podamos tenerla a la fecha. El decreto lo han cambiado tres veces. Ya no hay pues garantía. Teníamos que haber tenido censo hace pocos días y no lo tuvimos. La ley es para tenerla la garantía. Entonces estamos viendo de que no la quieren aprobar porque no quieren cumplir sus compromisos asumidos. Entonces con mayor razón ahora ni siquiera vamos a saber si la van a hacer el censo del 2024. Bueno, señor presidente. No seas cojudo. No seas cojudo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos toco. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. No seas cojudo. 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 Gracias.